Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a Capinvesting y en el video de hoy vamos a hablar de dos empresas que presentaron balance el día jueves y la rompieron, estamos hablando de Mercado Libre y Apple. Y bien inversores, hoy es el turno de analizar las presentaciones de balance de estas dos icónicas empresas, por un lado tenemos a Mercado Libre, un icono argentino y por otro lado tenemos a Apple. Me voy a centrar un poquito en la presentación de balance de cada una de ellas y al final vamos a hacer una valoración rápida y además quédate porque te quiero mostrar algo, una herramienta que te puede servir para hacer alguna valoración rápida o una valoración no rápida pero si que vos puedas utilizar para comparar con tu planilla. Planilla que muchos me piden y la recomendación que yo les doy, mi planilla está muy personalizada, no es solo copiar y pegar y obtener el valor, el precio o el valor intrínseco de la acción, sino que es una planilla que yo fui armando con el tiempo y que yo no tengo problema en compartirla pero me parece que va a generar más errores que aciertos. Entonces, fíjate en la descripción del video, acá abajo, en donde están todos los métodos de valoración que fui explicando y les voy a prometer que este año vamos a hacer un vivo o alguna clase, algo así, en donde vamos a ver cómo volver a armar, por ejemplo, el método por valoración, por descuento de flujo de caja libre, per price book, price to sales y cuándo aplicar qué método a cada empresa. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con la valoración de estas dos gigantes empresas, pero como siempre antes de comenzar, te agradezco muchísimo si le das like al video, si te suscribís, si lo compartís y hace clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que suba nuevos videos. Así que, inversores, comenzamos. Y vamos a comenzar con Apple que en la presentación de balances el día jueves al cierre del mercado presentó ingresos por 90,8 billones de dólares, estando por encima de las estimaciones del mercado de 90,12 billones de dólares. Los beneficios por acción fueron de 1,53 dólares, también por encima de las estimaciones del mercado de 1,50. Las ventas en China, muy por encima de las estimaciones del mercado, que fueron de 16,37 billones de dólares. China, un mercado muy, muy grande, donde muchas empresas quieren entrar. Fíjense que estuvo muy por encima que el mercado estimaba que las ventas iban a ser de 15,85 billones de dólares. Pero, lo que les marco acá, de manera interanual en China, las ventas cayeron un 8,1%. Dos puntos positivos que también traje la presentación de balances fue la recompra de acciones autorizada por la dirección. Apple va a recomprar acciones por un total de 110 billones de dólares. Esto es muchísimo, es decir, va a recomprar propias acciones, distribuyendo los beneficios para menos cantidad de acciones. Por ende, los accionistas de la empresa van a tener mayores beneficios. Y, además, un aumento trimestral de su dividendo de un 4%, quedando 0,25 dólares por acción. Si vos tenés, por ejemplo, CDRs de Apple y querés saber cómo cobrarlos, bueno, mirá, en la descripción del video y en los comentarios te voy a dejar el link en donde yo explico cómo funcionan los dividendos en Argentina y cuánto te tocaría cobrarlos. Te dejo la tarjetita por acá y en la descripción del video podés ir. Aparte, si no lo sabías, aprendés algo nuevo. Podés saber cuánto te corresponde a vos por tener CDR de la empresa de estos 0,25 por acción. Pasemos nuevamente a analizar las ventas, vamos a analizar sus productos. Fíjense que los ingresos, como dije, 90,8 billones de dólares, pero cayeron un 4% de manera interanual. Si vamos a la generalidad de sus productos, dividimos productos y servicios. Siendo los productos, vamos a decir, todo lo que es hardware, los productos tuvieron ingresos por 66,9 billones de dólares, cayendo un 10% de manera interanual. Y ojo, si bien vamos a ver cómo respondió el mercado a este balance y cumplió con las expectativas del mercado, bueno, algo que también he hablado en el Note Mais que grabamos con Matías Batista, de que hay cierta desaceleración en los productos de Apple y hay que ver qué camino va tomando la dirección. Pero bueno, los servicios, aquí sí, un segmento que viene en aumento con un crecimiento muy bueno de un 14% y representa 23,9 billones de dólares. Son servicios que su Apple Store, Apple TV, Apple Music, sus segmentos Cloud, etcétera, etcétera, que viene con muy muy buen crecimiento la compañía. Así que una de cal y una de arena, podemos decir. Fíjense que lo que son sus productos, el iPhone, estrella de la empresa, tuvo ingresos por 46 billones de dólares, pero cayeron un 10% de manera interanual. Las Mac tuvieron una recuperación de un 4%, teniendo ingresos de 7,5 billones de dólares. También esto es interanual. Sus iPads continúan en caída, cayeron un 17% las ventas. Y lo que es dispositivos Watch y AirPod, digamos los accesorios para el hogar, todo lo que es hardware, también cayeron un 10% con ingresos de 7,9 billones de dólares. Y me fui un minutito de la pantalla únicamente porque no quería taparte nada. A ver, si lo vemos, desglosamos sus ingresos de manera geográfica. Vemos que, por ejemplo, en América las ventas cayeron un 1,4%. En Europa las ventas han mejorado un 0,7%. En Japón fuerte caída de 12,7%. Y en el resto de Asia y Pacífico cayeron un 17%. Es decir, viendo este balance, obviamente que hay que abrir su formulario 10Q y cayerlo por completo. Aparte también la conferencia de prensa posterior. Lo que podemos ver acá es que cumplió con las estimaciones del mercado. Sin embargo, hubo caída en sus productos. En sus productos de estrella como es el iPhone. Está cayendo la venta de hardware y mejorando mucho la venta de servicios. Así que vamos a ver qué dirección toma la compañía. Recuerden que también va a lanzar las gafas, las Vision Pro. Son bastante caras. Sale a competir la meta. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Porque hay cierto fanatismo por la marca que hace que se paguen esos precios. Voy a dejar la valoración de Apple para el final. Pasemos ahora sí a Mercado Libre. Que presentó ingresos totales para el primer trimestre de año 2024. De 4,33 billones de dólares. Y fíjense que estuvo muy por encima de las estimaciones del mercado. Que fueron de 3,94 billones de dólares. Y beneficios por acción de 6,78 dólares. Versus los 6,64 también. Por encima de las estimaciones del mercado. Miren estos dos datos. El volumen bruto del total de productos que vende Mercado Libre. Fue de 11.400 millones de dólares. Un aumento interanual del 20%. Y un 71% a tipo de cambio constante. El volumen total de pagos fue de 40,7 mil millones de dólares. Con un crecimiento interanual del 35%. Impresionante. Y si vamos a ver aquí. Fíjense que de estos 4,33. El crecimiento de un 36% interanual. Y un 94% tipo de cambio constante. Luego si vamos a ver por sus dos segmentos. Tenemos principalmente lo que es e-commerce. Que tuvo ingresos por 2,5 billones de dólares. Con un crecimiento interanual del 49%. Y su sector vintage. Que cada vez va creciendo más. Fue de 1,8 billones de dólares. Y un crecimiento interanual del 22%. Así que super positivo para Mercado Libre. Aquí, para no hacer tan extenso el video. Podemos ver ya todo su ecosistema. De lo que es Mercado Libre. Mercado Ads. Mercado Envíos. Mercado Libre creció un 50% de manera interanual. Lo que es Mercado Envíos un 41%. Y lo que es Mercado Pago. Toda la sección de Fintech. Mercado Pago y Mercado Crédito. Mercado Crédito creció un 44%. Son productos nuevos. El unicornio sigue y sigue creciendo. Y aquí está Mercado Libre. Que hoy es realmente una empresa icónica en Latinoamérica. Es verdaderamente un unicornio que no para y no para de crecer. Y les quiero aportar un dato más. Obviamente lo mismo que les dije a ustedes con Apple. Vayan al 10Q de la sección de Mercado Libre. La verdad que presentan los datos muy, muy prolijos. Y acá ustedes pueden ver el total de productos vendidos. Sí, con un aumento del 25%. El total de transacciones. El crédito que está teniendo en su portfolio. En la sección Fintech. El ingreso neto. Fíjense que el ingreso neto es de 7,9%. El margen neto. Margen que es cuando van haciendo la valoración. Ya cuando nos centramos en la valoración de la compañía. Vamos viendo cómo va evolucionando. Cómo va mejorando estos márgenes. Cómo va mejorando también los ingresos. Ingresos por operaciones. Deuda, etcétera, etcétera. Hoy quise traerte estos dos balances. Que en mi conclusión. Y ahora vamos a pasar a la valoración. Pero a mí me gustó mucho más el balance de Mercado Libre. Porque sigue creciendo de una manera impresionante. Que el de Apple. El de Apple para mí cumplió con las expectativas de mercado. Es una excelente empresa. Eso no lo quita nadie. Pero yo veo nuevamente. Y lo mismo que comenté en el Notemais que grabamos junto a Mati. Es que yo noto cierta desaceleración en sus productos. Servicios creciendo. Entonces vamos a ver si hay una tercera ola en la empresa. Con todo el boom de la inteligencia artificial. Qué va a hacer con las gafas. Qué van a hacer con otros productos. Y posiblemente se vaya reconvirtiendo. Entonces antes de pasar a la valoración. Sí te digo que es cuando nosotros ponemos nuestro capital. Invirtiendo en una empresa. A través de acciones. Estamos invirtiendo en el futuro de la compañía. Y vemos que lo hizo bien este periodo. Bueno, ahora seguir trabajando. Pero bueno, vamos a pasar a la valoración. Vamos a ver si están sobrevaloradas, infravaloradas. Vamos a ver qué pasó luego de presentar balances. Ya como lo podés ver. Apple está en el pre-market. Esto lo estoy grabando el día viernes. Bien tempranito. Antes de la rueda en Estados Unidos. Apple ya está 6,23%. Arriba. Un precio de 183 dólares con 81 centavos. Ya el día anterior. El día jueves al cierre. Ya había subido un 2%. Así que veníamos bastante bien. Con esta gran compañía. Por el lado del mercado libre. Mercado libre. Que en el pre-market está más 3,94%. Ayer jueves. O en realidad. Bueno, estás viendo este video el sábado. Pero en el aftermarket el día jueves. Estuvo casi 7% arriba. Bajó un poco la espuma. Pero bueno. También convengamos que venía de un más 3,40%. Durante la rueda el día jueves. Mercado libre hoy está cotizando los 1,565. Y ahora vamos a pasar a la valoración. Vamos a ir a Apple. Y vamos a hacer una valoración rápida. Utilizando un canal fundamental por PER. Vamos a utilizar este ratio de valoración múltiplos. Miren lo que están viendo en este recuadrito acá. Que dice 10,40. 21,79. 40,23. Esto yo lo traigo desde mi Excel. Que lo que hago es ver trimestralmente. Cómo se ha movido el PER. Ustedes lo pueden sacar en otros sitios. Como por ejemplo en ProTrends. Entonces yo agarro y digo. Bueno. Para Apple voy a poner un PER mínimo de 15. PER medio de 22. Y un máximo de 30. Ustedes pueden jugar con estos valores. Porque el método de valoración. Como les dije. En la descripción del video lo pueden hacer. Beneficios por acción. Crecientes a un 9%. Los primeros 3 años. 20, 24, 20, 25, 20, 26. Y lo mismo para 20, 27, 20, 28 y 20, 29. Con beneficios por acción de 6,54. 7,13. 7,77. Y bueno. Y así sigo 3 años más. Utilizando este múltiplo de valoración. Y además. Haciendo. O aplicando un margen de seguridad. De un 10%. Me da que el precio de Apple. En una estimación. Moderada. Podemos decir. O media. Está en los 130 dólares. Y con un margen de seguridad. Como vimos. Apple está cotizando unos 183. Podríamos decir que está. Un poquito sobrevalorada. No sé si decirlo así. Pero. Utilizando este método de valoración. Le voy a sacar por ejemplo. El margen de seguridad. Y le dejo 0%. Están los 143. Es que. Esto debe estar. Más o menos en el mercado. Valorándola. 25 veces. Sus beneficios. No. Un poquito. Un poquito más. 28 veces sus. Sus beneficios. Si quieren. Lo dejo en un PER de 25. Más un PER. Parecido al de S&P. Y aplicamos margen de seguridad. Y me queda los 145 dólares. Podemos decir. Hay como un precio justo para invertir. ¿Qué pasa? No siempre vamos a poder. Adquirir la empresa. A un precio barato. O infravalorado. A un precio de ganga. Sobre todo empresas como estas. Como Visa. O Bergeir. Que no tienen grandes caídas. Quizás. Mercado Libre. Si. En su momento lo ha hecho. Que hace. Un tiempo largo. Hice un video de Mercado Libre. Vamos a hacer. Una operación completita. Nuevamente. Espero poder hacerla. Este año. Pero para el caso de Mercado Libre. Traigo el canal fundamental. Vamos a valorarla. Por el ratio. Valor empresarial. A ventas. 20-23. Bueno. Las ventas que tuvo. El año pasado. Tenemos las estimaciones. Para 20-24. 20-25. 20-26. 20-27. 20-28. Con crecimientos. En ventas anual. Y compuesto. De un 15%. Estos 3 años. Y luego. Un 10%. Para 20-27. 20-28. El margen de seguridad. Que apliqué. En esta valoración. Es del 15%. Y utilicé. Un ratio. De 4. 5. Y 7 veces. Es decir. Que las ventas. Que tiene la compañía. Están. 4 veces. Dentro de su valor empresarial. 5. O 7 veces. ¿Sí? Entonces. Acá. Para Mercado Libre. Este canal fundamental. Y la valoración. Para el año 20-24. Aplicando incluso. Un margen de seguridad. De un 15%. Me da unos. 1.400 dólares. Ya algo más parecido. A lo que está cotizando. Hoy. Hoy ya está. En los 1.570. Bueno. Está. Viendo un poquito más. Pero. Hoy. Incluso. Algunos días. Algunas semanas antes. El mercado. La había. A mí. Infravalorado. Incluso sin aplicando margen de seguridad. Podemos decir que la empresa está en un precio justo. Hoy en día. También. No es un precio de ganga. A diferencia de Apple. Que sí la noto un poquito. Infravalorada. Yo no pagaría 28 veces. Hoy. Hoy. Ojo. Apple. Sus beneficios. Sí pagaría. Hoy. En Mercado Libre. Sus ventas. 5 veces. A su valor empresarial. Aparte. El crecimiento que puede tener la acción. Si ustedes ven el canal fundamental. Quizás. Ustedes. En 4 o 5 años. Pueden duplicar su inversión. Pero obviamente. Todo esto es. No es recomendación. Es educativo. Y te voy a traer un plus. ¿Sí? Ya viste las valoraciones. Creo que. Ya podés concluir. Si estás invertido. Creo que en ambas empresas. Podés mantener tranquilamente. Si querés comprar. A ver. Yo con estos ejemplos. Estas valoraciones rápidas. Que hicimos. Apple esperaría. Mercado Libre. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Esperaría quizás. Un retroceso general. Del mercado. Pero bueno. Mira. Te voy a traer un tip. Que es el que te prometí. Cuando empecé a venderte el video. Finchat.io. Una herramienta. Gratuita. En donde vos. Por ejemplo. Puedes poner el ticker. Y además. De toda la información. Financiera. Que podés obtener. De la empresa. Como podés ver acá. Te trae muchísima información. En detalle. Gratuitamente. En los últimos. Cinco años de las empresas. Podés ver. Métodos. O ratios de valoración. Crecimiento. Que ha tenido la compañía. Por ejemplo. En el caso de Apple. Crecimiento. De sus ingresos anuales y compuestos. De un 8,29%. Salud financiera. Dividendos. Valuciones. Márgenes. Etcétera. Etcétera. Pero lo interesante de esto. Es que tiene. Una parte de modeling. De vos. Puedes hacer una valoración. Acá. En vivo. ¿Vos tenés. Año 2021. 2022. 2023. Año fiscal. Y las estimaciones. Estimaciones que también. Puedes. De tu planilla. Puedes. Puedes sacar de otros sitios. Y vas completándolo. ¿Ves? ¿Cuánto va a crecer? Por ejemplo. Apple. Este año. Va a crecer un 1%. El año que sigue. Va a crecer un 7%. Vas haciendo. Las estimaciones. Año por año. Puedes cambiar. El EBIT. La tasa de impuestos. Gastos de investigación. Y desarrollo. CAPEX. Puedes hacer absolutamente todo. También podes modificar. Los costos de conseguir deuda. Los costos de conseguir capital. Te da el beta. La verdad que te da todo. Y al final. Lo que hace. Te dice. Bueno. Mira. Para. Todo lo que vos me pusiste. Acá. Todas tus estimaciones. A mí me da. Que el precio. Quizás. Estimado. Es de. 123 dólares. 125 dólares. Y acá podés hacer. Una valoración rápida. Aunque sean unos. 10-15 minutos. Por ahí. Si. No sé. No tenés una planilla a mano. O te cuentan de una empresa. Decís. Che. A ver. Como está. Se está hablando mucho. De esta compañía. Bueno. Puedes venir a este sitio. Que yo también te lo voy a dejar en la descripción. Es. Finchat.io. Y además de tener muchísima información financiera. Tiene esto de modeling. Que. Está muy bueno para hacer un cálculo rápido. Y para saber de manera rápida. Cómo está la empresa. Si está infravalorada. O sobrevalorada. Pero bien. Inversores. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Que si te gustó. Te invito a darle like. A suscribirte al canal. Y hacer clic en la campanita. Para recibir notificaciones. Cada vez que suba. Nuevo contenido. Te invito a seguirme. En las redes sociales. En Twitter. En Instagram. Y sumarte. Al grupo Telegram. En las redes sociales. También el grupo de Telegram. Voy poniendo las presentaciones de balance. A medida que se van presentando. Prácticamente. De todas las compañías. Así que. Puedes seguirme ahí. Están en el día a día. Que bueno inversores. Espero sus comentarios. Que harían ustedes con Apple. Y una pregunta. Que yo después voy a enganchar. Con el video que viene. Es. De estas dos compañías. Yo quiero agregar una. A mi portafolio. ¿Cuál agregarían? Espero sus comentarios. Que me digan. Yo agregaría Apple. Yo agregaría Meli. Y como es un portafolio educativo. El de Cap Investing. Que la semana que viene. Lo vamos a actualizar un poquito. Quiero una de las dos. Quiero una de las dos. Pero que ustedes me digan. ¿Sí? Así que bueno inversores. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos. En el próximo video.